Y nosotros no descansaremos hasta encontrar el último vestigio de algo que a la vista de todos los venezolanos, bueno, es sencillamente aborrecible, aborrecible. Pero asimismo, yo le digo al pueblo de Venezuela, y no tenemos por qué estar haciendo alarde de esto, porque esta es nuestra tarea, hace caso tres, cuatro días, en una mina llamada El Gato, allí donde confluye el río Caroní y el río Paragua, una mina donde habían aproximadamente 4 mil personas, se condujo una operación militar.